¿Me madrugaron al buey del Ramón? No, pues sí. ¿Cómo es eso de que me madrugaron, Valerio? Bueno, hombre, Ramón, ¿no había deseo de ofender? Bueno, tengo que irme. Ahí están los dos pesos de mi tanda. No, señor. Se queda todo el mundo. De una vez para que se acaben de enterar. Para mí que este Valerio Vázquez es un informador muy competente. Y si ya se habló mal de una mujer, ya nadie le pareció mal. Hay que seguirle. Hay que seguirle ahora que hay fiador. Yo voy a respaldar aquí a mi buen amigo. Yo... Yo ya no tengo nada que decir. Olvida de Dios que si no hablas te mato. No. Pues en ese terreno las cosas. Hay que hablar, Ramón. Hay que hablar. Aunque después haya que tragarse la lengua en pedazos. Pues ahí te va. Por ahí dice que hora que estuviste lejos, la Julia se dejó. Defiéndete porque aquí mismo nos vamos a morir. No, Ramón. Si quieres, pégale el jalón. Yo hazte de cuenta que no traigo, coque. Mira, muchacho. De estar con alguien yo estaría a tu lado. Pero Valerio no tiene la culpa de que todo el pueblo lo diga. Pues entonces vete a hablar mal por ahí de la Julia. Pero no se te olvide contarles tan bien que no eres tan hombre como todos piensan. Y luego me metes un tiro por el hongo. Pero apúntame bien. Ya no le sigas, Ramón. Ya me pegaste. Ya me rajé. Ya mejor vete, ¿no? Te voy a dar la espalda. A ver si así sí me matas. Puede que me hagas un buen favor. A ver si así me matas. A ver si así sí me matas. No teottaрах a todo el aire.